¡Hola chicos y chicas! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos y a todas! Bueno, pues este vídeo va dedicado a lo que me han regalado, ¿vale? Han sido dos accesorios, bueno, dos artilugios para el pelo, ¿de acuerdo? Una tenacilla y una plancha, yo ya lo digo. También me tienen que regalar unos zapatos, pero eso de... Tienen que venir mi familia de otros lados, así que todavía no los tengo, pero os lo añadiré en un vídeo de compras, ¿de acuerdo? Bueno, Quindy. Os voy a enseñar primero una tenacilla para el pelo. Ya sabéis que yo me hago mucho las ondas de sirena, ¿de acuerdo? Y entonces necesitaba una que se enfoque mejor. Y esta tenacilla es de Ceramic, la marca es esta. Vale, bueno, pues se abre así. ¿Veis? Y la tenacilla viene aquí. Venía mucho mejor envuelta, claro, pero bueno, esta es la garantía que también me venía adentro, ¿de acuerdo? Pero bueno, os voy a enseñar básicamente lo que es la tenacilla. No sé cuánto le costó a mi madre, no preguntéis precios porque es que de verdad es que no lo sé. Y además los precios de los regalos no se dicen. Así que buscarlo por internet, supongo que estarán... No sé, buscar en la web, yo la verdad es que no he buscado. Pero bueno, deciros que ya la he probado, ¿vale? Ya antes de salir por la noche me hice las ondas de sirena y todavía me duran, no sé si las podéis ver, ¿de acuerdo? Me las hice el 24, claro. La tenacilla es esta parte en un dorado mate. Luego tiene esto de plástico. Y esto es todo de... bueno, se enciende aquí, aquí hay un botoncito para arriba y para abajo. Y tiene este soporte de metal donde se apoya en la mesa y no toca. Bueno, pues sí, a ver, esta tenacilla funciona muy bien desde mi punto de vista. Porque tú abres así, la sujetas, ¿vale? Yo la sujeto así, metes el pelo y lo enrollas y ya lo tienes sujeto. Cosa que la otra era totalmente al revés, ¿vale? Tenías que tenerlo sujeto, una pinza para que se abra y luego mantenerlo muy raro. Funcionaba muy mal pero aún así conseguí hacerlo. Y bueno, pues nada, así una tenacilla es un regalo muy 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 bueno porque lo utilizo mucho. Yo más que mi hermana, aunque todo es para las dos. Y luego tiene el cable normal y corriente. El cable es de los que por más vueltas que les dé no se retuerce. Así que muy bien, la marca es Stain Heart Professional, ¿vale? Y la verdad es que está muy muy bien. Y es de cerámica, o sea que dicen que estropeamos el pelo. Y bueno, otro regalo que no se hacía mucha ilusión a mi hermana a mí es una GHD, ¿vale? Esta es el modelo, lo pone ahí, Scarlett, ¿vale? Bueno, es una súper caja, ¿de acuerdo? Voy a enfocar, es que no sé cómo, para deciros cómo se abre y todo eso. Pues mira, se abre así, la tapa. El modelo es Scarlett, ya lo sabéis, GHD. Es ahora sí, luego es un cofre, ¿de acuerdo? Se abre el cofre. Es todo con GHD, bueno. Un bolsito, viene, ¿de acuerdo? Es precioso, yo lo usaré porque la verdad es que me encanta. Y dentro viene la plancha, ¿de acuerdo? La plancha es esta. Viene con un... No sé qué de plástico, que no sé lo que es. Pero bueno. Vale, ¿qué os cuento de esta plancha? Que es fabulosa, te alisa el pelo en 15 minutos, que mi hermana se lo aliso. Bueno, pues tiene el cable también para que de vueltas... No sé si me estoy enfocando así. Bueno, las plaquitas estas se tuercen para los lados, para que no quede ninguna marca, ninguna raya fijando el pelo, ¿de acuerdo? Así que yo la encuentro genial. Y bueno, pues es chulísima. Tiene las plaquitas en rojo, los detalles en rojo. El cable normal, ya he dicho que da vueltas, es perfecta. Luego, bueno, el bolsito, normal corriente, viene con dos pinzas. De estas. ¿Veis? Vienen aquí enganchadas. La verdad es que vino todo súper bien. Y el bolsito, pues ya, es precioso. Luego viene también con un secador de viaje. Vale, mini. Con su cable. Y viene también de GHD, con esto para el pelo. ¿De acuerdo? Y bueno, chulísimo. Y también, al final, viene pues lo que son las guías de protocolo, seguridad o lo que sea. Es decir, las instrucciones. Y nada, pues viene con su cofre. ¿Veis? Es un cofre súper chulo. Y luego viene la caja, o sea, que es que está genial. Y bueno, pues eso es lo que me ha traído Papá Noel, ¿vale? De Reyes me traerán dinero, solo dinero, porque para mi cumpleaños creo que lo mismo. Así que, pues digo, pues no voy a esperar hasta Reyes, porque no hay regalos materiales. Entonces, bueno, chicas, pues espero que os haya gustado. De acuerdo, tengo que daros dos noticias también. La primera es que tengo el vídeo grabado de... De la... Vestido de Nochevieja y Nochebuena, ¿no? Nochebuena ya ha pasado. Pero es que no he podido subirlo porque me fallaba. Se me ponía que... Vídeo dañado, ¿no? Pero he subido fotos a Twenty, ¿vale? Otra cosa, en Twenty. Twenty no admite más amigos. El límite creo que son mil. O más, no lo sé. Pero me dice... Cuando yo quiero aceptar una petición, me dice... Has alcanzado el límite de amigos. Si quieres añadir más, quita a otros, ¿no? Entonces no puedo quitar a otras chicas. Entonces lo siento mucho. Por eso... He puesto mi Twenty público para que lo podáis ver las fotos. Pero bueno, no puedo hacer nada más. Entonces, bueno, pero mandarme mensajes de desconocidos yo los contestaré, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, otra cosa. Estoy participando en un concurso a lo mismo que otra chica. Que no me acuerdo cómo se llama, ¿de acuerdo? Lo siento mucho. Pero bueno, estamos participando las dos en un concurso de las fragancias Springfield, de Forever Free, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es crear un álbum de fotos y que la gente te vote, ¿de acuerdo? Y ganar los premios. Os agradecería de verdad muchísimo, muchísimo que me pudieseis votar porque me gusta mucho hacerme fotos y me gustaría ganar un concurso que tenga que ver con eso, ¿de acuerdo? Que yo poder decir que he ganado un concurso de fotografía porque es eso, es crear un álbum y subir fotos tuyas, las mejores que tú crees, ¿no? Entonces, bueno, mi link, el mío, os lo dejaré también escrito aquí, ¿de acuerdo? Abajo, pero para que podáis ir directamente en la cajita de información también estará, ¿de acuerdo? Por favor, os agradecería muchísimo, es que sería, vamos, haría lo que vosotros quisiéseis si me pudieseis votar en este concurso, ¿de acuerdo? Decirlo también a vuestros amigos, bueno, difundirlo por ahí, mi palabra, ¿de acuerdo? Y, bueno, también otra chica que quiere dar un regalo muy importante y yo creo que es muy importante también que la votéis a ella, votar a esa chica también, que os dejaré también en la cajita de información debajo de mi link, también os dejaré el suyo, por favor, votarla, porque creo que su propósito es muy bonito, ¿de acuerdo? Y, y nada, que os pedimos, yo en su nombre también, porque yo creo que ella también lo quiere, que por favor nos votéis, que os lo agradeceríamos muchísimo y, y nada, que, que felices fiestas de mi parte, bueno, feliz año nuevo ya, espero que, que estéis genial y, y un besito muy grande, ¿vale? Os quiero muchísimo, chao.